¡Battledonist 4! Hace mucho que no hago un vídeo de Battledonist y me dieron muchas ganas. Y aquí está. ¡Battledonist 4! Hace mucho que no hago un vídeo de Battledonist y me dieron muchas ganas. ¡Battledonist 4! Hace mucho que no hago un vídeo de Battledonist y me dieron muchas ganas. ¡Battledonist 4! Hace mucho que no hago un vídeo de Battledonist y me dieron muchas ganas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.